¿Qué es el único gen que se ha afectado en el síndrome de Angelman? No es el único gen y en consecuencia proteína que está afectado, pero es suficiente, o sea, es el que determina que se tenga síndrome de Angelman. O sea, incluso es solo la función de ubiquitinación la que es suficiente, solo con que falle la función de ubiquitinación, eso genera síndrome de Angelman. Uno de los tipos de síndrome de Angelman, digamos. Muchas veces la de lesión es mucho mayor, entonces igual hay 15 genes o los que sea que están afectados y eso añade complejidad. Pero lo que es suficiente para generar síndrome de Angelman es la falta de la función de ubiquitina de V3A. O sea, solo eso, solo con que falle el sitio activo de esa enzima, eso ya da el cuadro clínico que se considera el síndrome de Angelman. Y luego si además de eso hay otras proteínas próximas que también están sin funcionar, eso va a añadir más cosas, que pueden ser en el cerebro o puede ser que en el hígado tengas un problema. O sea, no tiene por qué ser en el cerebro. La única que es determinante, o sea, bueno, la única. Lo que se sabe es que V3A tenemos dos copias, en el resto del cuerpo las dos están activas, pero en las células del cerebro, las neuronas, están grapadas las hojas de una de las copias y la otra no. Entonces cuando falla la otra se queda sin ninguna copia o con unos niveles muy bajos y es suficiente que sea V3A lo que falle, sí. Y la otra pregunta es más de un tema más administrativo, económico. Nosotros como asociación muchas veces tenemos la duda de qué hacer por los fondos que nosotros recogamos, a dónde destinarnos. Te agradezco la franqueza de decir, nosotros ahora mismo estamos en un buen momento, porque eso siempre te agradece. Entonces la pregunta sería, con todas las investigaciones que hay impulsos, por supuesto incluyendo la tuya, intentando ser imparcial, si merecería la pena o no invertir dinero en investigación y a cuál sería la de cuál. Yo sé que es una pregunta difícil para ti, no lo tienes. Pero confío en que la misma sinceridad y la verdad que has tenido a la hora de decir, ahora mismo estamos bien económicamente, confío en que no va a dar una respuesta. A largo plazo, sin ninguna duda, merece la pena invertir en investigación, porque va a ayudarnos a entender y potencialmente en algún momento puede que se consiga corregir lo que ocurre en el síndrome de Alzheimer. Yo no quiero dar además ninguna certeza de que se va a poder algún día conseguir una cura para el síndrome en general, sobre todo para empezar, porque como os he descrito, el cerebro es tan complejo y se empieza a estructurar tan pronto que revertir lo que no ha quedado en su sitio no va a ser nada fácil. Entonces, de todas maneras, tampoco sabemos hasta qué punto los síntomas son todos por lo que ha pasado en el desarrollo, porque en el ensayo, en la publicación esa que pasa un poco rápido así, ahí veían que había cosas que se corregían y cosas que no. Entonces, parece que hay funciones de V3A que son súper importantes tempranamente, pero hay otras que igual son luego. Entonces, bueno, dejando un poco eso al margen. Si la asociación, de todas maneras, ve que hay en el día a día, es que es importante y que es urgente. Igual hay cosas más urgentes que se pueden usar en los fondos para cubrir, que puede ser el apoyo a las familias o ayudar a temas como la comunicación de los niños. O sea, al final, cuando ya... A ver... O sea, eso tiene... Eso es, eso es. Pero es que igual en un momento dado eso es más urgente y lo otro se puede más adelante. Es que al final eso tenéis que hacer vosotros, un balance. No te voy a dar una respuesta. La investigación es importante. Como ha comentado Joseba, ahora nosotros estamos un respiro porque hemos conseguido fondos. Entonces, vamos a poder mantener el laboratorio sin ninguna duda los próximos tres años. Hay otros grupos que están haciendo cosas muy interesantes y que van a ayudar. ¿Cómo determinar quién es el que está haciendo lo más valioso? ¿Alguien que os diga que va a haber una cura en dos años? Yo diría con cautela. Yo creo que yo, personalmente, de toda la investigación, es que se investiga en positivo. Así decirlo ustedes. Vamos a intentar meter V3A de esta forma. Vamos a meter V3A de esta forma. Vamos a meter la basural para mejorar la sinapsis. Mientras que el último artículo del doctor Hugo trabajaba en el ativo, con el uso de USP3X y tal. De tal forma que antes, que se sentaba la gráfica, ha sido un equilibrio. Si tienes muy poco, tienes síndrome de ángel. Si tienes mucho, tienes otro síndrome que también será malo, me imagino. Ese equilibrio, analizando, por ejemplo, en qué momento nos encontramos con el OV101, fijaos que lo que ha presentado en la diapositiva el doctor Hugo, era que algunos chicos parecía que mejoraban, otros que incluso tomando más, luego parecía que mejoraban. Es que es muy subjetivo, por eso hay que tener un tomado con tiempo. Pero, ¿quién no te dice a ti que, siendo tan diferente de nuestros chicos, alguno de ellos tiene un proteasoma así de gordo y no necesita un tratamiento negativo? Porque por mucho V3A que tú le eches, si no le estás restando ese exceso de V3A, a lo mejor está generando problemas de leche. Entonces, yo creo que la investigación que hace el doctor Hugo, de conocer también la melona, a nivel biológico, de conexiones, es fundamental para que todo lo demás pueda tener una ciencia de V3A. A mí me gusta mucho la investigación del doctor Hugo, es lo que quería decir. Yo creo que es necesaria, pero es muy a largo plazo. Entonces, igual alguien está haciendo un ensayo y necesita dinero, pero igual hay algo, quizás es interesante, pero es que igual también en el día a día las familias podéis ver otras necesidades que no sean de investigación, que también son importantes. Entonces, eso la asociación tiene que hacer en el balance. Cada vez que Hugo, en este caso, ha acudido a nosotros, diciendo, ando un poco justo de recursos, le hemos ayudado en lo que nos ha pedido, en ese sentido. O sea, necesito X o lo que sea, con las aportaciones que habéis hecho las familias en diferentes eventos o de fondos propios de la propia asociación. Y eso, como ha comentado él, le ha dado un empujón a seguir y ahora está cogiendo otra dimensión que ya consigue ayudas, incluso la alianza, ya tenéis la documentación, o lo impartimos, la alianza de subvención a parte del proyecto, junto con otros, etc. El año pasado creo que se decidió mandar, o hace dos, a la FAS, también parte del dinero de la asociación, o sea, se decidió en la asamblea y se mandó una cantidad X o lo que sea. Igual es una cosa que tenemos que decir luego en la sala de atrás. ¿Qué hacemos con los fondos? ¿Hay dinero o no hay dinero? Yo suelo ser siempre muy cauto y digo, bueno, y si hay un ensayo y hay que mandar a una familia, a no sabemos dónde, ¿qué hacemos? ¿Le mandamos a la familia con fondos suyos o nuestros? Porque claro, es una opción que está encima de la mesa. Entonces, fondos sí, investigación sí, pero igual hay que tener un mapa de decir, bueno, de despilfarrar tampoco. Y de enviar investigación no es despilfarrar, pero hay que atinar a dónde metes el dinero, que nos cuesta ganar. ¿Vale? Sin más. Pero bueno, luego si queréis lo debatimos. ¿Qué hay que decir eso? Y Hugo tiene la suerte de que en un par de años, según me comentaba y ha comentado, que tiene asegurado que en dos o tres años igual no. Igual se decide financiar a Hugo y se financia a otro, o a dos o a tres, decidámoslo, pero atinemos un poco los tiros en ese sentido. O sea, no creo yo, ¿eh? La intervención que ha tenido un poco, a ver si hay un poquito en tu investigación, ha dejado muy claro que quizá hay tres líneas, o tres opciones de investigación muy claras. La parte de la genética, que quizá está muy avanzada, bueno, bastante avanzada realmente en cuanto a la serie. La parte segunda, que es la que te ubicaste de la neurociedad correspondiente. Y la tercera parte, que es la parte del medioambiente. La pregunta que te voy a hacer realmente, más que nada es una curiosidad porque lo desconozco y me gustaría que la respuesta realmente fuera un sí o un no. Vamos a verlo. ¿Qué conexión real existe entre todas estas líneas de investigación abiertas de diferentes universidades como la tuya, para crecer en tu investigación? Sería muy bueno que tuvieses conocimiento de otras investigaciones, como me consta y sé que todos son muy curiosos, de vuestros pequeños grandes descubrimientos, y en este caso es contraproducente para que nosotros lo queremos, que todos estéis conectados. ¿Existe esa conexión real? Existe el sistema científico, hay una conexión en el sentido de que cada vez que acabamos, entre comillas, damos un paso que, digamos, lo cerramos, mandamos una publicación, entonces hay los revisores, entran al detalle, te descuartizan si hace falta y te dicen esto, ¿cómo lo has hecho? Entonces hay una comunicación entre las bambalinas en la que se aclara bien lo que hay y si se ha visto que es riguroso, se publica. Entonces, por un lado, está esa parte inicial entre las bambalinas, y luego ya en el momento que se publica, se pone a disposición todo lo que has hecho en ese estudio, se pone a disposición del resto. Entonces eso está disponible y es así como vamos avanzando, gracias a lo que vamos publicando en los distintos laboratorios, se va construyendo entre todos. Sin embargo, hay una cosa que a mí me ha, no sé decir, fastidiado, que yo he estado en, no sé si fue en el meeting de Londres o en el de París, en el de Lisboa, yo no estuve, pero bueno, estuvo Juanma, y es que acercándonos a otro laboratorio, intentando crear puentes, sinergias, ha habido respuestas de algunos laboratorios de esto es mi terreno, no te metas, que yo, a mí, que un laboratorio que está financiándose con fondos de familias haga eso, me parece obsceno, no me parece apropiado. Y yo creo que, y eso, bueno, en mayo estaré también en la reunión, en una reunión así de Francia, de la Asociación de Francia, voy a intentar comentar lo mismo. Yo creo que desde la Alianza se tendría que no financiar grupos que no estén dispuestos a colaborar, porque somos una docena de grupos los que estamos investigando este síndrome, somos poquitos, no nos vamos a comer la tostada unos a otros al final, porque tampoco hacemos lo mismo. O sea, hacemos en algunos casos cosas parecidas, pero no es lo mismo. Y aunque fuese lo mismo, pues mira, pues colaboramos. O sea, que si lo hiciésemos con otros fondos de no sé dónde y lo importante para un investigador principal es su ego por encima de todo, pues tampoco vas a hacer nada. Pero con fondos de familias a mí no me parece aceptable que se funcione así. Cuando a mí me pasó eso, éramos un grupo que estábamos empezando, digamos, y ese otro grupo era igual con más trayectoria, igual se sentía más en ese derecho, pero yo a día de hoy, donde vaya, voy a decir esto, que no me parece aceptable que no se esté trabajando juntos. ¿A internacionales se podría hacer algún tipo de petición por parte de las asociaciones para esa unión o esa invitación a esa unión? Sí, no, al menos a quien se le dé fondos que coja el compromiso de tener acuerdos. Es que, bueno, además, esto se puede regular en ciencia porque hay muchas veces consorcios de científicos en los que tienes un acuerdo en cómo regulas la propiedad intelectual para asegurar que nadie le robe a otro la información para malusarla en su beneficio. Entonces, se pueden hacer acuerdos de confidencialidad o lo que sea, pero para asegurar que avanzamos juntos todos. Y también, pues yo qué sé, hace seis años también, cuando estuvimos aquí, el no presentar, el decir, no, no os puedo presentar los datos porque el sistema funciona no sé cómo, es como, a ver, si se presentan aquí los datos, se dice a la cámara que algo no se puede hacer público y la gente coge el compromiso de que eso no lo va a mandar a otro laboratorio de información, no, el ocultismo, a mí no me, no, 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 yo creo que tenemos que ser transparentes, lo que tenemos, y es que además es la forma de avanzar más rápido, es que si no estamos... Elvira. En este caso, que yo comparto contigo esto, deberíamos definir de alguna manera quién hace sinergias y quién no para poder enviar y decidir desde las parcelas, desde las familias, quién suma y quién es. Bueno, podríamos sumar todos, o sea, podríamos tener sinergias entre todos, la cuestión es si hay grupos que no están dispuestos a eso, habrá que definir, eso es, pero bueno, eso es muy sencillo, si a la hora de dar un dinero se dice, el investigador se compromete a compartir con otros grupos trabajando a Emanuel, Ángelman, sus datos, antes, aunque no estén publicados para poder avanzar bajo acuerdos de confidencialidad, es que sin más, meter un par de cláusulas a la hora que sea la financiación para facilitar eso, y claro, y luego que los que reciban esa información vayan a tratar eso, o sea, vayan a firmar también, porque al que le das la información tendrá que firmar que no va a usar esa información para suplantar al otro, o sea, de eso, pero a día de hoy hay consorcios de universidades para fondos europeos o consorcios con empresas, se complica un poco, pero es que yo creo que no tiene sentido que no estemos, porque además tampoco estamos haciendo exactamente lo mismo unos y otros, entonces, si fuese que hacemos exactamente lo mismo, pero es que no lo hacemos, entonces, va a ayudarnos a todos el saber lo que están haciendo los otros para avanzar mejor, son capaces de volar, que nosotros con muchas más no somos. No, sí, me ha gustado mucho la fotografía que ha puesto de la vesícula sináctica, me ha gustado muchísimo, muchísimo, y si tenían una curiosidad, ya no sé cuánto lo podrían responder, de cómo hacen para pescar el V3A dentro de esa sináctica, me parecía curioso si lo podían explicar. Sí, para pescar las proteínas que están ubiquitinadas por V3A, lo que hacemos en los modelos animales, y esto es algo que en humanos no podríamos hacer, es añadimos una ubiquitina que tiene, digamos, como un lazo que luego lo podemos usar ese lazo para pescarla. Entonces, las proteínas que ya tiene la ubiquitina conjugada, es como una entidad ya en todo, la ubiquitina más el sustrato se convierte en una entidad única, entonces con ese lazo que le hemos añadido a la ubiquitina, que es bueno, el proceso es por medio de biotina, es una interacción que nos da esa opción, entonces biotinalizamos la ubiquitina para que una vez que está conjugada poder pescarlo, y entonces nos da la opción, eso es nuestro laboratorio, el desarrollo que ha hecho, que no existía antes, para poder purificar, sobre todo por el problema que decía de que el porcentaje de moléculas que están modificadas es tan pequeño que usamos esa metodología o el ruido que metemos en el sistema es muy grande, entonces gracias a esa tecnología podemos sacar lo que está y mandar la proteómica teniendo una lista de las proteínas ubiquitinadas, en el caso de que ponemos exceso de V3A y lo comparamos con la falta de V3A, y ahí es donde hacemos el diferencial de la proteómica de las muestras que les falta V3A y comparado con las muestras que tienen V3A en exceso, y ahí vemos por ese diferencial cuáles son las proteínas reguladas, luego ya tenemos otra metodología para específicamente esa proteína ver en qué parte de la cadena se ha conjugado la ubiquitina, eso nos da la opción de quitar el lugar de ubiquitinación y entonces ver que ya no está ubiquitinado y ahí ya ver la función, eso ya son los detalles más científicos que si alguien se quiere acercar los explico sin ningún... y es que al final es lo que soy más experto porque dar una charla así general es un poco más complicado, como decía al principio es un reto, pero bueno, espero que algo haya servido, sobre todo para que tengáis instrumentos de tener algunos conceptos para luego poder entender. La parte de la enzima DAB que es la que contrarresta la función de V3A con eso estamos dando un paso bastante bonito, de momento lo hemos visto en moscas que hace un efecto, tenemos que todavía profundizar más en las moscas y ya estamos empezando que hemos puesto en contacto con el laboratorio de Edimburgo que trabaja con Angelman en ratones que tiene unos protocolos de comportamiento que vamos a ganar colaborando con ellos y vamos a probar esa misma droga con ellos en ratones. Un problema que tiene este fármaco, digamos esta droga, es que aparte la enzima que queremos tocar, toca también a otras de la misma familia. Entonces, puede que sea esa o puede que sea otras. El problema que tenemos ahí ahora es con las compañías farmacéuticas que sabemos que están desarrollando inhibidores específicos para cada una de ellas pero que no lo sueltan y no sabemos cuándo los van a soltar. Y va a ser difícil además convencerles de que lo suelten. Pero bueno, estamos en eso. Tampoco sabemos hasta qué punto va a tener una aplicabilidad porque claro, cuando empiezas a dar ese inhibidor seguir trabajando. La perspectiva del futuro es seguir trabajando y hacer públicos nuestros avances e intentar crear más colaboraciones con distintos grupos. Nadie tiene nada más. Aprovechar ahora, o si no, luego hay en Mambatines. Bueno, agradecer, sin más. Ah, bye, venga. para la próxima visita de aquí, un par de años, o cuando toque, estaría bien un vídeo de lo que hacéis para pedir más de un momento que se va a dar. ¿Cómo hace físicas guiadas al laboratorio, no? Si en algún momento estáis cerca de Bilbao también podéis avisar con al menos una semana de antelación y os enseñamos el laboratorio. Tampoco es tan emocionante vernos ahí con las pipetas. No es de película, ¿eh? No os pensáis que esto es PSI. No es muy... No tiene tanto glamour. Tenemos ahí en los sitios de trabajo las distintas máquinas, las pipetas, preparamos las muestras, bueno, igual por enseñar un poco las moscas que usamos. Sí, no, sí. Sí, no, estamos dispuestos. Sí, las familias de ahí hemos ido, algunas, a ver el laboratorio. Sí, los de Durango. Bueno, pues agradecer a Hugo la disponibilidad, a todos por haber venido y nos vemos en un rato, ¿vale? A las 11 y media en el otro lado y ahora, pues si queréis aprovechar para vacía los bungalows o lo que es esto, ¿vale? O abordar a Hugo en el pasillo también. Estaré aquí. Muchas gracias. A vosotros.